De momento, saltar por los aires, él está ahora mismo detenido en su casa, veíamos antes las imágenes en Sativa y una expectación total en la ciudad, lógicamente detenido el hombre más poderoso de la ciudad, ahora mismo por la Guardia Civil. Señor Blanco, ¿va a ir más allá de Rusia esto? ¿Usted cree que puede salpicar en torno Rita Barberá, Rita Barberá, Gerardo Camps, Francisco Camps, el expresidente? Creo que sí, sinceramente, conozco el contenido de las grabaciones, algunas de las cuales ya en su momento fueron conocidas por la ciudadanía, porque se publicaron, vosotros mismos las diste en exclusiva en muchas ocasiones, y ahí aparece Gerardo Camps, que quiero recordar que sigue siendo diputado en el Congreso, que repitió en las listas del Partido Popular, parece que no toman nota de lo que escuchamos todos, solo al final, cuando ya no hay ningún paliativo, entonces sí, acaban apartando a no sé quién, pero ahí está Gerardo Camps, aparece evidentemente el Carlos Fabra de siempre, con su lugarteniente Víctor Campos, aparecen referencias a otros exconsellers y exdirigentes del Partido Popular, como David Serra, pero también se habla de que el presidente está al tanto de la red de mordidas, de comisiones ilegales, y el presidente no puede ser otro que Francisco Camps, y se habla de negocios fraudulentos que vinculan al Ayuntamiento de Valencia, e incluso al sobrino de Rita Barberá, por tanto, indiciariamente podemos decir que están implicados en el caso políticamente. El ámbito penal queda para lo que está aprobado, y en este sentido nosotros no conocemos qué es lo que el juez ha podido descubrir, pero yo no estaría muy tranquilo si fuera Francisco Camps ni si fuera Rita Barberá, desde luego creo que el caso les afecta y les afecta de lleno. Carlos Bonastres es un periodista que usted conoce, un gran conocedor de todo lo que significa la política y la corrupción en Valencia. Carlos, pregunta para Ignacio. Sí, Ignacio, buenas tardes. Tú has compartido mi ciclo en las Cortes Valencianas con Alfonso Ruz durante muchos años. El personaje público lo conocemos con grabaciones como las que hemos podido ver aquí en el programa, pero cómo era Alfonso Ruz en los plenos, cuando iba a las Cortes, que no iba muy a menudo, pero cuando iba, y el trato que tenía con sus diputados, él era siempre que soltaba pullitas a la oposición, y con sus propios, era el compadreo que tenía con los diputados. Creo que eso define un poco también cómo ha sido su forma de actuar luego, posteriormente, y algo de lo que ahora estamos viendo con estas escuchas que vosotros denunciasteis. Sí, era un personaje muy singular. Yo, porque la gente lo entienda, lo compararía a Jesús Gil en su momento, ¿no? Un personaje bravucón, fanfarrón, acostumbrado a manejar mucho poder y mucho dinero, y que además encontraba eco en determinadas personas, dentro de su partido y también fuera, ¿eh? Quiero recordar que había incluso muchos periodistas que le reían constantemente las gracias. Él iba allí, apenas intervenía nunca, porque su partido no le dejaba hablar. Creo que recordar que en la anterior legislatura solo intervino en una ocasión. Eso sí, dio pie a muchos vídeos y muchas burlas, porque era una persona incontrolable, verbalmente, ¿no? Pero lo que sí que hacía era desmarcarse cuando le interesaba de su partido, y como dices tú, lanzar pullitas a unos y a otros, y sobre todo a la oposición, y especialmente a la oposición que fiscalizaba su opción de gobierno y que denunciaba a las corruptelas. A Rosa Pérez le dijo que de un golpe la echaría a la calle en un pleno de la Diputación de Valencia. Eso tuvo que soportarlo nuestra diputada cuando ya conocía el contenido de las grabaciones, cuando ya había formulado la denuncia, y por tanto sabía que estaba delante de un corrupto acompañado de su banda, porque de alguna manera Rousse se rodeó del mismo equipo durante todos sus años en la Diputación de Valencia. En ese sentido es bueno que se conozca cómo es Rousse, pero sobre todo que se conozca que a Rousse lo han apoyado, lo han amparado, lo han protegido los máximos responsables del Partido Popular, empezando por el señor Mariano Rajoy. ¿Y cuando dice usted que muchos periodistas le reían las gracias a Alfonso Rousse, se la reían por complicidad, porque era el que tenía el poder absoluto, o porque también cobraban de Alfonso Rousse? No, yo no quiero decir ni mucho menos eso. Es verdad que era una persona, más allá de la simpatía, era una persona graciosa, era una persona con la que seguramente te podías reír mucho. Ahora, yo no le río las gracias a un corrupto, ni a una persona que está practicando ataques constantes a la democracia, como los que hacía el señor Rousse. Y en ese sentido yo recuerdo escenas rodeadas de muchos periodistas en la cafetería de las Cortes Valencianas, donde él se sentía muy a gusto, estaba en su salsa, no todos, hay que reconocerlo, pero en ese sentido él fue capaz de conseguir, de alguna manera, que se le exonerara del mismo juicio que se hacía a otras instituciones. En Valencia, lamentablemente, la Diputación parecía que no interesaba a nadie. Todo el mundo se fijaba en las Cortes Valencianas, todo el mundo se fijaba en el Ayuntamiento de Valencia, en Rita Rivera, en Francisco Camps, pero en la Diputación se hacía y se deshacía a su antojo sin que hubiera ningún tipo de fiscalización por parte también de los medios de comunicación.